aquí hasta siente uno mamá que le pega el agua te digo que como que es florida verdad, verdad que así vamos agarrándolo mírenlo de cerca que lo vemos aquí debajo anduvimos todo este montón de agua lo controlan tanto como Canadá y Estados Unidos hay unas presas porque toda esta agua viene de una laguna Mama Lake azulita se ve, miren porque hay luces ahí las ponen ahí adentro, se ve bien acolorido en la noche que dice mamá? hay gente que llena aquí en la noche y te digo de venir pero en tu carro a las 24 horas hay unos señores, adonde? esas señoras que nos trajeron a nosotros es el señor? no, es que aquí puede venir uno y se parquea ahí pues no, pero no se va a fallar no, es esta agua mamá, el viento es el viento como se forma desde ahí ve toda la presión del agua, miren no, es que tapas la cartera porque ya no te confes es mejor es un cernido mamá, es un cernido nada más no, pero moja, se mojó vamos a ver más para allá entonces no quiere que se moja eso entonces? no quiere que se moja el pancho le llaman a eso mamá? es el pancho que presión del agua y esas piedras como que ya se van a derrumbar ya se van a caer para que nadie se vende ya está aquí es donde le digo que en 1960 andaban unas personas más lejos allá y el bote pues tuvieron un accidente y se fueron al agua y una muchacha de los turistas que andaban ahí la lograron rescatar y los otros dos se vinieron para acá y un niño de 7 años fue el único que sobrevivió de los dos todavía está vivo todavía está vivo, tiene 71 años hasta allá anduvimos nosotros mira mamá hasta allá llega el barco ah pues un barco, un barco de esos ahí andaban cuando vieron al niño flotar porque estaba un flotador y los rescataron, sí los rescataron y ya había turismo así ya había turismo así día a la una y treinta y cinco está nublado bien bien se ven los edificios de Canadá vamos para allá entonces hermano para que vean todo el turismo que anda es un lugar bien visitado vamos a ir a este otro lado vamos a ir a este otro lado después vamos a ir a hasta abajo les voy a mostrar a dónde va a ser lo próximo que vamos a ir miren es hasta hasta allá miren para que los caiga el agua los vamos a poner los panchos hasta allá vamos a ir miren mamá va a estar bien bonito cómo se formó cómo es la naturaleza esta es una isla miren aquí donde estamos es una isla esta es una isla miren cómo bajan los de Canadá los de aquí de Estados Unidos es una torre los de Canadá bajan por medio de aquel carrito allá miren del que va para abajo si ahí todo mira el contorno el montón de gente que montón de gente anda de allá del otro lado están yendo los mismos ellos lo están viendo a nosotros están los barcos allá esto de noche es bien bonito si ilumina 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 vio las fotos va si así que no se pierdan todos los videos mi gente les voy a subir bastantes bastantes videos para que se entretengan para que conozcan por medio de estos videos que estoy subiendo pero recuerden pero recuerden dejar manito arriba así pues me animo más a traerles videos de esta categoría de esta clase de videos así como este los tomó como unas ocho horas aproximadas ocho nueve horas bueno dependiendo va este sin parar son ocho siete horas y media desde virginia hasta niagras fronteras de canadá pero este nosotros veníamos despacio verdad mamá nosotros veníamos parando cada dos horas tranquilo como no traíamos prisa sabíamos que íbamos a llegar como no veníamos para un día sino que para tres toda una semana completa jajaja y ya se aburrió usted mamá todavía no bueno pues mi gente los vamos a ver en el próximo video allá miren ve cuando vayamos bajando y ahí les voy a traer otro video ahí de cerca nos vemos en el próximo